Bueno, te cuento. Hace 12 años a mi esposa le salió un trabajo en Estados Unidos de una empresa uruguaya. ¿Hacía mucho tiempo? No, nosotros éramos novios y recién empezábamos nuestra relación. Hacía dos meses que estábamos saliendo nada. Uy, dos meses es muy poco. Y vos dijiste, esto se pudre. Bueno, nada, resulta que a él le salió el trabajo, pero él puso la condición al dueño de la empresa de que solamente se iba si podía ir yo con él. ¿Y funcionó? Gracias a Dios funcionó, Peti. Hoy tenemos tres hijos, la más grande de ocho, y estamos esperando el cuarto. Decime que estás llamando desde Miami. Ojalá, Peti. Ojalá estuviera llamando desde Miami. ¿Te ves que se volvieron? ¿Qué pasó? Nos volvimos, sí. Pará, pará, pará. Decime que lo echaron del laburo. No, no lo echaron del laburo, Peti. Yo me puse a extrañar. Me puse a trañar a mi familia y todo. Ay, Dios mío. Pará, pará. Bueno, esto es tema... ¿Qué? ...para el próximo bloque. Ahora. Esto, no, 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 no. No, no, no. Peti, hoy te arrepiento, la verdad, porque con todo lo que se está viviendo acá, yo sé que ahora estaríamos fenomenal. Tremenda la comunicación que salió de manera improvisada llamando a Enzo que se iba a California a trabajar durante cuatro meses. La novia se quedaba aquí, la novia se quedaba aquí en Uruguay. Y a propósito de eso, que nació a raíz de un mensaje de texto, cada uno que ha vivido una historia similar, empezó a contar su historia en malos pensamientos. ¿Será que uno se tiene que ir del país y la pareja tiene que esperar o tiene que acompañarlo? ¡Hola! Y por el tema de mi hijota, no me volví a ir. Uy, Germán, me parece que vas a tener que pasarnos en limpio todo este último minuto de conversación. Germán, contanos, ¿a dónde te fuiste y hace cuánto? Hace siete años a España, a Valencia. ¿Te fuiste a Valencia, España, y te fuiste solo? En un inicio, sí. ¿Vos estabas en pareja, estabas casado? No, de novia nomás. ¿De novia y hacía mucho tiempo? Hacía un tiempo, sí. Bien. Y me imagino que pusiste arriba de la mesa el tema de... Gorda, acompáñame, vámonos juntos. En aquella ocasión, porque esto ahora es la segunda parte de la película, en aquella ocasión, no tanto, porque iba por seis meses nomás. Bien, entonces aguantame, gorda, que ya vuelvo. Voy a comprar cigarros y vengo. Sí. Durante seis meses estuviste en Valencia, pero te fuiste con trabajo ya, ¿no? Sí, con dos trabajos. Bien, con dos trabajos. Buenísimo. Entonces, a los seis meses le dijiste, gorda, ya junté la guita, venite. Sí. Me vine para acá. Sí. Volví, estuve con la familia, me casé y volvimos todos juntos. ¡Qué lindo! Muy bien. O sea que volviste con tu pareja. ¿Ya tenían chicos? No, eso fue después que nació allá en España. Bien, perfecto. O sea que te volviste a Valencia. Correcto, ahí estuve siete años. Siete años con tu mujer, aquella novia que se había quedado esperándote aquí. Formaste una familia. Correcto. Pero te llamaron desde Montevideo. Se complicó. Se complicó. Un abuelo muy complicado y una tía muy complicada. Pude estar en los dos casos, que eso no me arrepiento porque pude estar personalmente acá. Viste que esas son las cosas que yo también digo que hay que ponerse en la piel de la gente, ¿no? Por más que uno está bien económicamente en un país, cuando sabe o cuando nota que las cosas no están bien de salud en materia familiar, hay que volverse, ¿no? Por lo menos por un tiempo, ¿no? Y no es fácil. Tira, tira, tira un poquito. O lo menos para adaptar el momento, que a veces se puede y a veces no. Depende el tiempo que tenga la urgencia. Está muy bien. Germán, ¿te regresaste vos solo? No, nos regresamos todos porque tenía... ¿Ah, todos? Sí, porque tenía a la que era mi mujer comiéndome la oveja años y años, que extrañaba, que extrañaba, que extrañaba, hasta que me llenó. Volvimos por el tema familiar. Pasó lo que tenía que pasar, que nos divorciamos. Sí. Y después quedé rehén por el tema de mi hijo, que no me pude ir. Uy, Dios. Claro. Germán, ¿tienen un hijo solo? Uno solo. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Hoy en día 10, va a cumplir 11, un poco. Ajá, claro. ¿Vos pensás que si se hubiesen quedado allá, se hubiesen divorciado? Es como preguntar, hacer futurología, ¿no? O, no sé, ¿no? Es una pregunta fácil de responder. No es fácil porque uno a veces, en la misma situación, se le pasa dos veces y actúa dos veces diferente. Sí. Pero calculo que como venía a la mano, iba a pasar tarde o temprano acá, allá. Ya te comía la oreja, ya te comía la oreja y te estaba consumiendo todo. Estaba todo mal, ya era un tema de continuar, hay excusas y excusas y se acabó. Bien. ¿Y ahora, Germán, te vas? Sí. Ahora fue una decisión complicadísima por el tema del niño, pero... Claro. O sea, me pongo en tu lugar, Germán. Complicado o mal. Germán, ¿y cómo vas a ser? Y dado que acá, aunque yo me mudé desde Montevideo y todo a donde está mi hijo para poder estar más cerca de él y todo, y así, cuanto más me acerca, es peor, entonces me pongo a pensar de que estando al lado, cerca, a 10, 100 o 1000 kilómetros, lamentablemente, por otra tercera persona, que es obvio quién es, es lo mismo. Y yo estando acá en Uruguay, tal y cual están las cosas, y lo peor que te puede pasar es conocer cómo se está en el exterior, estoy perdiendo el tiempo. Hoy ya el niño es grande, se charló con él, lo entendió, está de acuerdo, va a ir un mes por año, o yo vengo, y está, tengo que pensar un poco en mí también, en la que es mi ahora, mi actual pareja, que se casó conmigo para jugársela y venirse conmigo, y nos vamos en marzo. Ah, o sea que te casaste de nuevo. Correcto. ¿Es uruguaya o es española? Uruguaya. ¿Te casaste y te vas en marzo casado, con una nueva mujer? Correcto, ahí va. Igual te la regalo, Germán, estar en tus zapatos, ¿no? Con el tema de tu hijo, ¿no? Costó, costó y cuesta, porque cada vez que toco el tema, o mis propias dudas, intencionalmente vuelvo a sacar el tema, pero siempre termino en la misma conclusión. ¿Tenés una mala relación con tu ex mujer? Lamentablemente, muy mala. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede llevarse una persona tan mal con una persona que, con la que uno decidió tener familia? Bueno, esa pregunta me la hago yo también, pero es complicado. No puedo tener información de él, años de abogados para estar cerca de mi hijo, porque lo único que reclamo es estar y verlo más. Y cada vez que me acerco parece que es peor y cada vez menos, menos, ni noticias de nada del colegio. Bueno, Germán, hay que esperar que crezca un poco más. Eso es lo que voy a hacer, pensar en que el niño no es tonto, que va a crecer, él solo se va a dar cuenta de las cosas, la comunicación, que hoy en día, gracias a Dios, con la tecnología que hay, es otra cosa que antes, y está, hay que jugársela, comunicarse todos los días, siempre hay que estar ahí, personalmente o no, él va a ir o yo voy a venir, y bueno, el tiempo va a pasar y vamos a ver qué pasa. Toda la suerte, Germán, te mandamos un abrazo. Gracias, Peti. Hola, Peti, me gustaría contarte mi historia, pero no puedo usar el teléfono. A los 27 me fui a vivir a Londres. Después de unos años volví al Uruguay. Hace 10 años que estoy aquí y me quiero matar. No tengo problemas laborales, no tengo problemas de vivienda ni económicos. Estoy indignado de la mediocridad, inseguridad y el afano que hay. Muy bien. Hago, hago, mías, sus palabras. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo? ¿Dónde estás, Claudia? ¿Dónde estás? Estoy en Estados Unidos, Peti. ¡Ay, Dios mío! Está aquí de volver. ¡Hace 17 años! ¿Hace 17 años que estás en Estados Unidos? ¿En dónde? Sí, en New Hampshire. En New Hampshire. ¿Eso es? ¿En? Sí, eso es. El estado de New Hampshire es al norte, al northeast, cerca de Boston. Estoy a una hora y cuarenta minutos de Boston. Bien. Bien, Noreste. En cuatro horas de Canadá. Bien. Claudia, ¿y qué haces ahí? Bueno, me vine a los 16 años porque mi papá, por el tema del trabajo y de todo, se quiso mudar. Tenía él un hermano acá que le ofreció venir, probar cómo estaba la situación y bueno, se decidió venir, se vino por acá, pero yo no quería venirme porque tenía en ese tiempo 16 años y hacía un año y medio que estaba de novia. Mi primer novio, mi primera mujer. ¿Tu primer novio? ¿Tu primer novio? Sí. Decime que capaz que nos está escuchando. Un saludo, Checho, si me estás escuchando. Pará, pará, pará. Acá sigo. Pará, vos te casaste, formaste familia. Mirá, me vine con él, Peti, para acá y... Pará, ¿con quién? ¿Con quién? Pará. Atención. Pará, Clau, pará. ¿Con quién te viniste? Con mi novio. Mi papá se vino primero, pero yo no me quería venir sin mi novio, no lo quería dejar. Entonces mi papá dijo, ok, se puede venir contigo. Él vendió lo que tenía acá, porque él era cuatro años mayor que yo. Sí. Dejó su familia y se vino solo con nadie para Estados Unidos conmigo. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Impresente. Bueno, no fue tan fenómeno. Después de dos años, la relación se rompió. Pero no importa, la relación se rompió, pero él se la jugó por vos. Sí. Sí, se jugó todo, se jugó la vida. Jugársela por alguien, o sea, es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿o no? Sí. Sí, él dejó todo para venirse conmigo, se vino conmigo, pero el tema de los documentos era muy difícil. Si no te casabas con un americano, no lo podías hacer los papeles. Sí. Y él llegó un momento en el que se cansó de estar sin poder manejar, sin poder tener un trabajo bueno. Obvio, no es fácil. Entonces me dijo, bueno, me dijo que se quería separar porque quería casarse para poder tener sus documentos. ¿Cómo? Y me dejó. ¿Cómo que te dejó? A ver, podrían haber arreglado, entre comillas, un casamiento, ¿no? Atención. ¿Con alguien? Sí se podría, pero se hubiera podido hacer, pero él eligió la manera la más fácil, o sea, la manera, en cierta forma más fácil, porque no fue tan fácil, porque, bueno, él terminó arrestado por manejar sin documentos. Oh, terminó arrestado por manejar sin documentos. Y terminó en Uruguay. Sí, perfecto. Está en Uruguay. Entonces, él eligió en su momento lo que creyó que iba a ser más fácil. Sí. Era conseguir una americana, casarse, hacer sus documentos, pero resultó que le fue mal. Y, bueno, está en Uruguay, yo sigo en Estados Unidos. O sea que no se casó con una americana y no consiguió nada. No consiguió nada. No. Qué macana. Y vos, para esto, ¿cuántos años hace que fue? Atención. Hace 13 años, de esto. ¿Y? ¿Y seguís en comunicación? Él está en Uruguay, yo nunca más. Atención. No, no, no seguía en comunicación, no supe nada más de él. Pará, pero me parece que no lo pudiste olvidar. No, mirá, Petit. Me jodió la vida, porque sea, yo me vine con él acá, era mi primer novio, mi primer todo, ¿entendés? Entonces, para mí fue lo peor. Me costó un montón superarlo. Porque en ese tiempo yo tenía apenas 18 años y no entendía el tema de que, ok, él está tratando de tener una mejor vida, pero por qué no, como dijiste vos, por qué no mejor arreglar un casamiento, tratar de buscar otra manera. Él hizo la manera más fácil y, o sea, fue complicado para mí salir de la decisión después de separarnos, ¿no? Claudia, ¿y vos te casaste? ¿Tuviste familia y rehiciste tu vida con otro hombre? Sí, yo tengo un nene de 11 años que es americano y me casé apenas hace tres años con un americano y, bueno, tengo todo, todo el día, todo, pero siempre sueño con volver a mi papá, lamentablemente. Sí. A mi papá, lamentablemente, lo mandaron de vuelta para Uruguay hace tres años. Y, pero, ¿se te van yendo de a uno? Sí, todo, todo, todo me dejaron acá. Bueno, ¿vos te casaste con un americano o tenés todos los papeles ahora? Sí, sí. Sí, sí, tengo todos los papeles, pero no tengo lo más importante que es mi familia, que está toda en Uruguay. Lo único que tengo acá es mi hijo y mi esposo. Y aunque tengas, y aunque tengas, y aunque tengas un hijo con él, ¿te casaste por los papeles? No, no, me casé porque, por amor, me casé por amor, me casé bien. ¿Seguro? Estoy acá por la familia, lo tengo a él y porque tengo a mi hijo, porque vivir para mí, vivir lejos de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos es lo peor, lo peor del mundo. Entonces, aprovechá esta comunicación, donde te está escuchando tu familia y hasta quizás tu ex novio, para decir lo que quieras. Bueno, primero a él, gracias, porque lo que me hizo pasar, me hizo madurar, crecer y aprender mucho. Y después, bueno, a mis papás, a mis abuelos, los amo con el alma, los extraño todos los días, es difícil. Para los que están en el país y se quieren ir y los que queremos volver por la situación del país, no poder, es lo peor del mundo. Pero, bueno, no queda otra que seguir adelante y seguir escuchando. Hola, Peti, ¿podés saludar a las Marías, que hoy es Santa María? Sí, un beso para todas las Marías y feliz cumpleaños para María y para todas las Marías. Para las tres Marías. Una de las tres Marías. Peti, saludos a mi sobrino, que está cumpliendo años. Peti, ¿Reboledo violó o no la laicidad en 33? ¿Cómo? ¿Vieron la noticia esa de Reboledo en 33? No violó la laicidad. No. La re-violó, de acá a la China. ¡Hala pucha! La violó premeditadamente con alevosía. Apagé. Esa violación con alevosía. Bueno, Peti, comparto el mensaje escuchado. Tengo 32 años, buen trabajo, buen sueldo, casa propia, pero somos nada en esta sociedad de delincuentes. Bueno, la gente parece que se va dando cuenta, ¿no? ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Pedro. ¡Pedro! ¿Cómo? Sí. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Dónde estás? Eh, bueno, ahora estoy acá, en Uruguay, digo, viví 10 años en España y me volví por la crisis de allá. Me fui del 2002, me volví de la crisis de allá. ¡Pará! ¡Este tipo es el que trae las crisis! ¡Sáquenlo! ¡Está! ¡Oh, me corren por las crisis! ¡Pedro, sos el que trae las crisis! ¡Déjate bromar! Pedro, ¿te fuiste en el 2002 para España? Sí. ¿Y estabas en pareja? ¿Estabas casado? Sí. ¿Y te fuiste solo? No, me casé allá. ¿Cómo? Sí, me fui solo, pero me casé allá, con una española. Bueno, pero pará, ¿a vos acá estabas en pareja? No, no, no. Ah, bueno. No. Me contestó cualquier cosa, entonces, ¿no? Sí. Sí. Pedro, ¿te fuiste solo? Porque estabas solo, aquí en Montevideo, en Uruguay, en el 2002, y te casaste con una española. Sí. ¿El mejor negocio de tu vida? ¿Por qué? Ah, no sé, qué sé yo. No, no, todo bien, todo bien, pero los papeles los tengo. Pedro, ¿a qué parte de España te fuiste? ¿Te fuiste? A Elche. Elche. ¿Por qué te fuiste a Elche? ¿Te fuiste con trabajo? No, no, llegaste a llegar también, sin pelpa. Upa, sin pelpa, ilegal, toda una porquería. Pero te enamoraste de una española y te casaste. Sí. ¿Por amor? Obvio, obvio. Ah. Después me vino la nacionalidad española, la italiana. Sí. Así que, y bueno, y la verdad que no tengo drama, pero la mediocridad del país está batiendo, está batiendo. ¿En dónde? ¿En España? No, acá, muchacho, acá. Ah, pero, bueno, momento. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Diez años. ¿Y por qué regresaste? ¿Por la crisis española? Seguro. ¿Y qué dijo tu mujer cuando le dijiste, gorda, nos vamos a ir a vivir a Uruguay? Y bueno, aguantó lo que pudo acá, este, seis años y bueno, no aguantó más. ¿Cómo? Pero, Coco, para, no te puedo creer que te viniste con la española para acá. ¿Qué? Sí. ¿Y estuvieron seis años y se fue la miércoles? Sí. ¡Ay, la pucha! ¿Pero por qué? ¿Porque el matrimonio no rendía o porque no se acostumbró a Uruguay? No, no se acostumbraba acá y extrañaba a toda la familia. O sea que la española te dejó. ¿Qué? Sí. Pedro, ¿y no tenés ganas de recomponer la relación a irte a vivir a España? Está complicado. Pero sí tengo ganas de volverme a ir porque el país se va de carajo. ¿Se va? Sí, mirá, te voy a decir. Atención. La otra vez se ve el encargado de seguridad en la Embajada de Francia. ¿Cómo? Sí. Y entonces le pregunto, este, bueno, generalmente hablas y le preguntás al tipo qué tal el país, la comida, no sé qué. Sí. Y me dice, está todo bien, dice, pero este país se va al carajo. ¿Qué? Sí, le digo, pero si vos sos encargado de seguridad, le digo a Francia. No, pero nosotros miramos la parte económica y te va a la ruina. En serio. Y bueno, y ahora veo que la bajada es verdad. No se ve el piso aparte. Pedro, te falta engancharte con otra española. Y no sé, viste, la vida da tantas vueltas. Pará, Pedro, vos con esta española tuviste hijos, tuviste familia. No, 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 no. ¿Qué edad tenés, Pedro? Eh, 55. Ah, pero estás entero. ¡Hoy la puta! Estás solo con 55, Pedro. ¿Qué? ¿Y no tenés las valijas hechas? Aprovechá. No, no, las tengo ahí. ¿Qué? ¿No hablas más con tu ex mujer en España? Eh, este, sí, hablo, sí, pero no, no, no. Ayer hubo un terremoto. ¡Oh, es malos pensamientos, es todo lo que siento, es puro ser! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Tengo contento! ¡Oh, es malos pensamientos, yo ya no me caliento! ¡Mano miércoles al 101.9! ¡Mano miércoles! ¡Al 101.9! Aprovechá la pausa para poner Movistar al 101.7 y ganáte el smartphone Nokia N5 que tenemos hoy a las 18.30 aproximadamente para sortear entre todos. ¡Movistar al 101.7! Con un mensaje ya participás. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Buena suerte para todos. ¡Movistar al 101.7! ¡Mano miércoles al 101.9! Y al 2.400.8.2.3.5 Seguí la frase. Desconfío de la gente que... Desconfío de la gente que... Parece.